¿Cuál es la exposición de David Hockney? 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 En casi todos los trabajos hay un factor de riesgo alto de experimentación, como tomar cada encargo como una oportunidad para hacer algo y a partir de ahí desarrollar un proyecto. Me interesa la actual en cuanto a técnica, pero el resto de las referencias, que pueden ser estéticas, visuales, son cosas que están absolutamente caducas. En principio, que para mí son mucho más eternas. Suelo intentar resolver los proyectos con alimentos muy domésticos y muy cercanos. Pueden ser desde un post-it, papel, rotulador. Y de ahí explotarlo hacia un lenguaje que yo creo que ya es lo que se va creando en el estudio, más casero. Y siempre trabajo con un equipo de colaboradores que van entrando y saliendo. Hay una estructura básica en el estudio en el que somos 4 o 5 personas. Y luego hay un equipo que va variando, que puede cambiar con cada proyecto. Pueden ser 5, 6, 1 o ninguno. Tengo como dos marcas paralelas, gente con la que colaboramos conjuntamente y tenemos un estudio virtual. Y solemos trabajar, a veces nos reunimos aquí o en otro estudio y trabajamos mucho por Messenger o Facebook. Es la comodidad de poder abrir una imagen, verla y poder comenzar. Y no necesitas estar aquí, entonces cada uno está en su espacio con el que está más cómodo trabajando y eso es básico. Hay un montón de artistas, diseñadores que se están mudando a otros sitios a Madrid porque está habiendo unas ganas de hacer cosas. Y eso ocurre y se ve porque hay mucha gente interesada en mover proyectos y hacer exposiciones clandestinas. Y eso es algo que está ocurriendo últimamente. Pero lo que son los organismos de gestión están todavía, yo creo, a años luz de cómo funcionan fuera de Europa. La gente que está en la Escuela Arquitectura de Madrid, el nivel es altísimo. Mi lugar favorito es la estufa fría del Botánico de Madrid que está escondido detrás del que hicieron nuevo. Tiene una puerta muy pequeña y para mí es de los lugares más mágicos que hay en Madrid. Gracias. 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 Gracias.